Hola, buenos a todos. Hoy vengo a hablaros de una novela que he de decir que me ha encantado. Hacía tiempo que un libro no me enganchaba tanto. Es de estos que estás buscando tiempo a lo largo del día para adelantar las páginas que puedas. Incluso he llegado a quedarme, que ya no soy mucho de quedarme a leer por la noche, me he quedado de leer por la noche y al día siguiente lo he sufrido. El autor es Joel Dicke, muchos ya lo conoceréis. Yo no me había leído ninguna novela suya. Me la recomendó mi hermano, me habló sobre el autor, tiene una anécdota muy curiosa. Con 15 años presentó un trabajo, una novela, no sé lo que era exactamente, a un concurso y no le dieron el premio porque pensaban que era un plazo, que con 15 años alguien no podía escribir una cosa como la que escribió él. Y efectivamente, esto es una novela, yo he leído ya dos suyas. He leído esta, que es el libro de los Baltimore y también me he acabado esta que tenéis por aquí, Un animal salvaje. La verdad es que no tiene nada que ver una con la otra. Una es más de misterio, thrill e intriga y esta es una novela un poco más costumbrista y que ahonda más en los personajes, en el carácter de los personajes, cómo va evolucionando. Al final la historia de Marcus Goldman y su relación con su primo y con la familia de su primo. Cómo se relacionan ellos desde que son pequeños y tienen conciencia el uno del otro y cómo va evolucionando esa relación. Para Marcus Goldman, que es el protagonista, es una relación que le fascina a la familia de su primo y le fascina a su primo porque él la compara siempre con su familia, siempre está pensando que su familia es la que menos poderío tiene, la que menos éxito en la vida tiene, etcétera. Entonces él adora a sus tíos, los ve como personas de éxito, con mucho poder, con riqueza y encima que son encantadores con él, siempre lo están cuidando, etcétera, etcétera. Y su primo le pasa a tres cuartos de lo mismo. Es una persona con una inteligencia que sobrepasa lo normal para un chiquillo de diez años hasta el punto de que eso le provocará problemas en los colegios en los que está. Entonces él va mezclando esa fascinación que tiene por esa familia con el descubrimiento que va haciendo de ella. La novela empieza... este autor hace siempre saltos entre pasado, futuro y presente. La novela ya te plantea desde el principio que ha habido un drama que ha deshecho la familia. Y sabiendo eso, aún así, te engancha mucho para saber qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Sobre todo porque, lo que he dicho antes, ahonda mucho en los personajes, se ve la evolución, se habla de amor, aventuras de juventud, con lo que son los dos primos, a los que se le unen más personajes, el personaje de Woody, que es como un tercer primo, la chica Alexandra. No quiero contaros mucho del tema porque vale la pena ir descubriendo y no quiero destriparos la novela y hacer los spoilers, pero yo os digo que engancha mucho, pese a que desde el principio ya se sabe que la novela va hacia un drama. Pero pasa lo mismo con esta novela. Desde el principio ya te estaba hablando de un atraco y que va a haber una cosa al final y más o menos cómo se vislumbra lo que va a pasar al final. Y aquí es lo mismo, cómo van evolucionando los personajes hasta descubrirse toda la trama y cómo influye la visión de los personajes en la vida o cómo ellos tienen una visión de la vida de una forma y como van creciendo, se descubre que esa visión no era exactamente la que pensaban los demás que tenían cada uno. No sé si me he expresado con claridad. Quiero decir, por ejemplo, Marcus Goldman piensa que los primos son de una forma y los ve de una forma, pero luego se va descubriendo que esos primos y la chica que aparece, que se llama Alexandra, etc., no veía la vida como la estaba viendo él. Entonces es un poco lo que estaba diciendo, cómo enfoca cada uno la vida, cómo va cambiando ese enfoque, las envidias, los amores, etc. En conclusión, yo creo que es una novela que os la vais a leer, vamos, a poco que os pongáis, os la acabáis enseguida porque engancha mucho. De hecho, la gente que la ha leído, que conozco, a todos les ha pasado lo mismo. No he podido parar de leérmela, es que me tenía que ir a no sé qué y estaba leyéndola. Pues nada, espero que la disfrutéis, no he hecho ningún spoiler, he sido muy... me estoy reteniendo porque es una novela que me apetece contar y hablar. De hecho, he podido hacer esto porque con la gente que la ha leído ya ha podido hablar largo y tendido del tema porque es una novela que da para hablar del tema. Pues nada, que la disfrutéis.